Música Ni los debates electorales actuales ni otras prioridades políticas impiden que el Partido Alianza Verde sume su voz a todas aquellas que hoy 25 de noviembre claman por la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en el ámbito privado, en los ámbitos sociales y en el ámbito político. En este estamos comprometidos con la aprobación del protocolo de prevención de atención y de sanción a todas aquellas conductas que constituyen violencia política contra las mujeres, que a su vez se convierte en uno de los mayores obstáculos que impiden y desmotivan la participación de las mujeres en todos los escenarios de la vida política del país. Quiero darles un saludo a todas las mujeres colombianas. Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, donde se inician también los 16 Días de Activismo contra las Violencias hacia las Mujeres, que va hasta el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Queremos en este día dar mucho coraje, que sigamos insistiendo en nuestras luchas para que nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros espíritus y nuestro corazón estén libres de violencia, estén libres de violencia de género, porque esto es una postura política. Nuestro cuerpo es el primer territorio de paz y como primer territorio de paz no debe ser más violentado ni por los hombres, ni por las instituciones, ni en nuestras familias, ni en la calle. Este es nuestro aporte como colectividad política a los 16 días de acción hacia la eliminación de la violencia contra las mujeres. Ampliar la democracia, facilitar y promover la participación de las mujeres es una tarea política de quienes consideramos que la participación de ellas es fundamental para la radicalización de la democracia. Nunca más feminicidios, nunca más violencias hacia las mujeres. Todas debemos vivir una vida libre de violencias. Eso es lo que estamos haciendo también y deseando al interior de nuestra colectividad política el Partido de Alza Verde con nuestro protocolo que afronta la violencia política contra las mujeres.